Ciudad de México, 11 de octubre del año 2019, estamos en la Cámara de Comercio, en el tiempo del quinto curso de Ignorcia e Introspectiva, Método Aurelio Mejía. Y vamos a continuar una de las varias prácticas que hacemos durante el mismo. Le correspondió hoy el turno, por suerte, a Hilda, quien dice lo siguiente, resentimiento con mi esposo, nombre y en apellido. Iván. Iván. Mala relación con mis hijos. Mejorar la relación. Aquí dice relación con mis hijos y yo puse mala, porque si es bueno, no se trata de cambiar lo que ya está bueno. Me equivoqué en algo. Sí, no, no es mala, o sea, me gustaría... Espérate un momento, entonces pongámosle el volumen, repites que no escuchó. No es mala la relación. Entonces, hacha esa línea, porque para qué la vamos a poner si ella misma dice que no es mala. No es mala. Entonces, en confianza, yo te pregunto, pero en confianza no es que estemos en confianza tú y yo, sino porque tú pusiste aquí confianza. Mejorar mi confianza en mí misma, mejorar la confianza en mí misma. Entonces baja autoestima. Sí. Entonces baja autoestima. Punto siguiente. No tengo relaciones sexuales. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Y cómo los tuviste? ¿Cómo pasó un cambio de... Tuve, tuve, tuve. Este, recientemente son muy escasas. ¿Ah? Recientemente son muy escasas mis relaciones. Ahora sí, recientemente, pocas relaciones. Quiero comentar. Punto siguiente. ¿Enojo constante? Ah, sí. ¿Con alguien o con ti? Con todo el mundo. No, con todo el mundo. A mí que usted sabe... Menos con los chinos. Pero que usted se veía la exageración. Bueno, con... ¿Me quiere convencer a mí que tiene ojo con los chinos? No, no, no. Que niquiera los conoce. No, traigo un enojo. La gente borneo está en su serpa bien contenta. No, ni sabe que usted existe. No, yo sé. Ojo con eso, porque es que uno se acostumbra a... De determinada manera, el cerebro lo cree. Y como está diciendo todo el mundo, pues lógico, le amplifica el enojo. Porque para que le toque un poquito de enojo a cada persona, en 327 mil millones, 513 habitantes, a cada uno le toca un poquitico. Entonces ya tiene que tener un gran enojo. Ya no hay más escrito en la hoja. ¿Hay tristezas? Ay, sí. Sí, la relación con mi padre no fue una buena relación. ¿Mala relación con mis padres? Mi padre. Mi madre es buena. ¿Mala relación con mi padre? ¿Y se llama cómo o sin apellido? No, ya falleció, es Gustavo. Gustavo. Le colocamos crucecita. ¿Alguna otra tristeza? Mala relación con una de mis hermanas. Que yo creo que viene de otra vida esa mala relación. ¿Mala relación con mi hermana? Con una de ellas, Dolores. ¿Hay miedos? En general, miedo al fracaso, a la vida, pero eso yo creo que es normal, ¿no? O sea, miedo en algo en especial, ¿no? Miedo en no poder siempre salir adelante, que es parte de la confianza. Miedo a no salir adelante. Miedo en no poder siempre salir adelante. Bueno. ¿Culpas? Sí. Sí, sí hay. Hay culpas. ¿Complejo? También. ¿Qué no te gusta de ti? No. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué no te gusta de ti? No. ¿Qué no te gusta de ti? ¿El no ser muy amable? No me gusta ser poco amable. Poco comprensiva. Quiero ser más comprensiva. No ser tan chillona. No, eso sí no. Hasta Jesús lloró. Ay, sí, pero no tanto. Lloran los guaduales, lloran los cocodrilos y llora el sauce. Si uno no llora, se le secan los lagrimales. Y lagrimales que no se usan, lagrimales que se atrofian. Y si atrofian los lagrimales, ya se tienen que aplicar gotas para la resequedad de los ojos. O sea que ahí no vamos a hacer nada. Tratar de disfrutar más la vida. Siento como que vivo muy siempre luchando por lograr cosas, salir adelante. Demostrar. Yo creo que ayer salió en la terapia que me hicieron. El demostrar siempre ante mi padre, ¿no? Que sí puedo. Siempre quiero demostrar que puedo. Y cuando pueda algo ya no lo disfruto porque quiero demostrar algo más. Es como la persona que ve el paisaje cuando va en el automóvil por la autopista. Y va allá al horizonte. ¡Guau! ¿Cuándo será que llegó a ese horizonte como está de lejos? Y acelera más el auto para llegar al horizonte. Entonces, ¿qué pasa al acelerar más el auto? No ver el paisaje que está por los lados porque como pasa tan rápido, no lo disfruta. Y cuando por fin llega al horizonte, se da cuenta de que hay otro horizonte más lejos. Y entonces acelera más para llegar a ese horizonte y tampoco disfruta. Y al final llegó al destino. ¿Y qué? ¿Y cómo te fue en el viaje? ¿Cuál viaje? ¿Y qué viste? ¿Viste el rancho? ¿Viste las vacas? ¿Vacas? Las vacaciones que tengo yo aquí son las únicas vacas. ¿Se les olvida que el paseo comienza desde que sale de la casa? La vida no es un destino. La vida es un viaje. Exacto. Entonces, vamos a comenzar. Hay dos cosas más. Soy muy resistente al contacto físico. No me gusta que me toquen... ¿Qué diplomacia para decirme a Aurelio, no abarras? No, sí, sí. No, eso no. Pero en sí es, por ejemplo, los abrazos. Yo con mi madre no puedo abrazarla. O sea, apenas lo estoy tratando y trabajando, pero con mis hermanos es muy distante la relación afectiva. En la oficina me hacen burla porque en los cumpleaños me quieren dar doble abrazo porque saben que no soy de mucho contacto físico. Y les decía que en una ocasión un jefe nos fue a visitar y jugando, que ya saben que no me gusta que me abracen, me corretió. Y hubo un flashazo en mi mente que sentí como si me fuera a abusar sexualmente. Y hasta yo dije, bueno, si nada más me quería dar un abrazo. O sea, ¿por qué sentí esa sensación? Me llamó muchísimo la atención. Y nunca he aprendido a poder nadar. Tengo pánico a la profundidad. Pánico al agua, a la profundidad. Ya, si no, no acabamos. ¿Cómo le parece con todo eso que tiene? Y si ustedes supieran, ¿qué número le tocó? ¿Alguien alcanza a ver qué número le tocó? Trece. Diga fuerte, ¿qué número le dice ahí? Trece. Trece. No, usted es muy de malas. Bueno, entonces vamos a comenzar. Edad, ¿cuántos años tienes? Cincuenta y uno. O sea, que te faltan treinta y nueve. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con algo que para ti ya es familiar. El ejercicio de exploración psicoemocional consciente para determinar tu sensibilidad al trance hipnótico. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Mientras cuento de uno a cinco, piensa en cualquier cosa de tu vida. Triste o alegre. Miedo o enojo. Niña o grande. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas o sientes. Uno. Dos. Tres. Tres, si era de día o de noche, cuatro, lo que estaba sucediendo, vivencialo, siéntelo. Cuatro, cinco. Bueno, es un... no sé si estoy en hipnosis, pero bueno... No, no, un momento. No sé si estoy en qué. En trance. ¿Y qué es trance? No estar tan consciente de... No estar tan consciente. ¿En qué momento hemos dicho que uno en trance queda inconsciente? Bueno. Bueno, recuerda que estamos haciendo un ejercicio de exploración psicoemocional consciente. Y tú consentiste en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, esto es un efecto consciente en el que tú consientes hacer el proceso que vamos a hacer. Eso es todo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el sentimiento que me surge en este momento es estar un poco molesta con mi esposo, porque siento que no se compromete a salir de las deudas que teníamos. Y yo soy la que siempre tengo que estar viendo cómo tratar de conseguir, este... no comprometernos con el banco y tratar de conseguir préstamos con la familia. Si yo le pedí que acudiera a una amiga, a que él tiene una amiga que tiene posibilidades, él no quiere, y siento que la carga es hacia mí. Y cuando nos queremos comprometer a conseguir algo, un patrimonio, le digo que sí, con cuánto puedo contar con él. Y dice que no se puede comprometer a darme una cifra o comprometerse a cumplir con algo. Ahí viene un resentimiento con él. ¿Y cuánto llevan ustedes de comprometidos a caminar juntos, parte de su vida? Veinticinco años. Veinticinco años. O sea que ya se conocen de sobra. ¿Y cómo se conocen? Yo te pregunto. ¿Él es así? En veinticinco años tienes que conocerlo. No, no. Antes tenía más ánimos, tenía más energía para hacer cosas, ahora como que es más despreocupado. Antes tenía más energía. Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo que hace veinticinco años tenía veinticinco años menos. Era más orgulloso. Era como un caballo salvaje en la cama. Eso yo lo entiendo. Pero es que tenía veinticinco años menos. Y no solo eso. Ahora tiene veinticinco años más. O sea que veinticinco más veinticinco da cincuenta. Por lo tanto, no puede tener la misma energía. Es como en el caso de Hilda. Yo me acuerdo que a ella hace cincuenta años le ponían pañal, le daban biberón. Pero ella no es la misma. O sea que a lo largo de esos veinticinco años tú lentamente, gradualmente, le has ido anotando el cambio. Sí, y yo creo, yo creo, no sé, hace como, antes de tener hijos, él se enamoró de otra persona. También por ahí traigo otro resentimiento. Y él dijo que se iba a ir con esta otra persona. En ese momento yo le pedí que siguiéramos, que yo lo amaba mucho. Él era mi mundo. Yo antes estaba perdidamente enamorada de él. Y él, este, en su momento se sentía mejor con otra persona, que ya tiene mucho tiempo. Este, finalmente le pedí que se quedara, platicamos, valoramos lo que habíamos hecho juntos y decidió quedarse conmigo. Este, a mí lo que me causa enojo es que, él nunca aceptó cuando yo encontraba cosas, este, que él seguía contactando a esa persona. Yo no quise investigar si seguía, si tenía relaciones, no tenía relaciones. Pero ahí quedó el gusanito, ¿no? Yo decidí, este, perdonarlo, lo cual me costa mucho trabajo hacerlo al 100%. La herida está ahí. Es, y, y ahí hay como que también un coraje, ¿no? Porque el coraje, yo entiendo una debilidad que te guste otra persona, pero el coraje es en que en su momento él me decía que él era feliz, que era muy feliz conmigo, cuando finalmente había otra persona. Entonces la, la mentira es la parte que me duele. Esa parte es la que me, me duele. Y él se ha ido amargando con el tiempo, no sé si sea por esa situación. Estoy hablando que tiene eso 15 años, o sea, ya 20 años, 15, 16 años, ¿no? Mira, yo voy a hacer una secuencia de números. Y tú me dice si hay algún número salido de la secuencia. 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5. El 3. El 3. Si tú fueras a cambiar ese número por otro, ¿cuál pondrías? 5. Estamos de acuerdo, esto y yo pensamos igual. Pues ahora apliquemos esa secuencia numérica a la relación con Iván. Empieza una relación de noviazgo hace 30 años. 5, 5, 5. Para no poner tantos 5, no adelantar un poquito. Se casan. Y llevan 10 años de casados. 5, 5, 5. Y a los 10 años hay un 3. 3. ¿Por qué 3? Porque ya son 3. Sumi, verá. Son 3. Y luego sigue otra vez. 5, 5, 5. Porque usted me dijo, eso hace más o menos 20 años, 15 años. 5, 5, 5. Entonces sí, yo acepto que hay un 3. Si fuera a cambiar ese 3, ¿qué número pondrías? 5. Entonces, ¿qué estás esperando? Vea, usted me hace acordar de algo que me contó mi abuelo. Una persona llevaba ayudando a otra mucho tiempo. En todos los aspectos lo ayudaba. Y un día que esta persona llamó a pedirle ayuda por teléfono, le dijo, qué pena, Gustavo, pero hoy no tengo cómo ayudarte. Y ahí mismo que enojada se pegó, claro, ya mostró el cobre. Yo sabía que algo no venía bien. Ese es el cobre, ahora que necesito ayuda me dice que no puede. ¿Cuántas veces ocurre eso? Que mostró el cobre después de haber mostrado el oro tanto tiempo. Es que 25 años, hagamos la cuenta. A ver, alguien que me ayude, 25 multiplica por 12, porque son 12 meses. Si alguien tiene para la calculadora y luego multiplique por 365 días. No, son a miles. Miles de días. Y yo pregunto, ¿cuántos días echó canitas al aire con esta otra persona del 3? En términos matemáticos, eso es una cantidad ínfima. Entonces yo pregunto, ¿vale la pena que por una cantidad ínfima yo deje de disfrutar una cantidad máxima que llevo con él? Y voy a hacer preguntas. Antes de que se conocieran, no se conocían, eso es lógico. Y entonces él empezó a mirar entre todas esas desconocidas a ver cuál le gustaba. Y por fin se decidió por una, Hilda. Y le propuso que si caminaban juntos, parte de su vida. O sea, que entre todas las mujeres que habían en ese momento, él escogió a la mejor. Y empezaron a caminar así ya juntos. Y un día, él decidió formar su familia. Tener sus hijos. Y yo pregunto, ¿a quién escogió? A Hilda. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora se acerca a la vejez. Faltan 39 años. Y yo pregunto, ¿a quién escogió él para estar en la vejez? ¿A la otra o a la misma? A la misma. A la misma. Si ve que usted y yo estamos de acuerdo. Usted y yo pensamos muy parecido. Pues resulta que la misma está guardando una tristeza por algo que usted misma reconoce que es ínfimo. Claro está que usted la puede guardar seis meses más si quiere. O la otra opción, espere 39 años al gordo que él se encargue de retirarle eso. O la tercera opción, diré, eso la vaso en la vena vez. Es que yo estoy viendo que eso tiene como 15 años. Eso ya debe tener hasta hongos, esa tristeza. Hasta ébola. Mejor dicho, debe tener hasta gusanos del maguey, esa tristeza en lo vieja que está. Pero mientras yo tomo café, usted decide, si la sigue guardando, la tira a la basura, espera seis meses o la guarda en gordo. No, yo ya la quiero tirar. Ah, yo estoy de acuerdo con usted. Tiremos la basura, cantando o barriendo. Barriendo. Tristezas que se van, bellas tristezas viajeras. Tristezas, tristezas que se van, tristezas que se fueron. Tan, tan. Observa si salió por completo y no para volver a cantar. Sí. Entonces, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, coloca algo feliz, positivo. Puedes poner un arco iris, puedes poner un amanecer campesino. No, la cara de mis hijos. Súper, espectacular. Coloca ahí la cara de tus hijos. Mira qué diferencia lo que acabas de poner. La cara de tus hijos, donde antes tenías el recuerdo de una desconocida. ¿Qué diferencia tan grande? ¿Cómo quedó? Bien. No, una belleza espectacular. Ahora que quedó tan bonito en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal con alguien. Me siento mal con mi hermano Rafael, que ya falleció. ¿Y qué pasó con Rafa? Bueno, en su momento él tenía un apuro económico, que cuando me pidió dinero, en ese momento yo tampoco podía ayudarlo. Pero bueno, después, somos muy, en general somos muy distanciados. Y ya no supe si, cuando yo ya podía ayudarlo, él lo necesitaba y yo nunca pregunté si él necesitaba ayuda económica. Entonces, digo, cuando él me pidió ayuda, no podía yo ayudarlo. Y ya después, pasaron años, estoy hablando como diez años en lo que yo también me establecí económicamente, ya nunca le pregunté si necesitaba ayuda. Y yo entendía al principio que te sentías mal con él y ahora veo que te sientes mal es contigo. Vamos a hablar con él, porque Rafael no ha muerto. Lo que murió fue el cascarón, el estuche, el cuerpo. Y ahora te podrás comunicar con Rafael. Espiritual, mente. Intuitiva, mente. Telepática, mente. Te voy a mostrar cómo va a ser la comunicación con Rafael. Te voy a hacer algunas preguntas y quiero que me respondas con la mente. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como Rafael te va a contestar. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás? Bien. 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 Estoy bien. Rafa, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu hermanita Hilda es fea o es linda? Entonces me vinieron todas las respuestas, fea, bonita, ¿no? Todo lo que se te vino, dilo, porque la respuesta es Rafael. Se me vino fea, se me vino bonita, se me vino todo al mismo tiempo. Perfecto. Porque hay momentos en que él te veía bonita y hay momentos en que él no te veía tan bonita. Igual ocurre conmigo. Claro está que mi mamá siempre me veía hermoso, pero es una excepción. Rafael, ¿tu hermanita es inteligente o es tonta? Inteligente. Inteligente. Estamos de acuerdo, Rafael. ¿Qué otras cualidades tiene tu hermanita? Trabajadora. ¿Trabajadora? ¿Trabajadora? Perseverante. Perseverante. Suertuda. Suertuda. Rafael, quiero escuchar tu versión de algo que sucedió hace muchos años con tu hermana. En una época en la que tú estuviste apurado económicamente. ¿Me explicas qué fue lo que pasó? Necesitaba dinero para pagarle a mi jefe. ¿Y entonces? ¿Le dijiste a tu hermana? Sí. ¿Y qué sucedió? Que ella tampoco tenía. Ella tampoco tenía. ¿Tú lo encontraste por otro ayudante, por otra fuente? Sí. ¿O sea, resolviste tu situación? Sí. Ah, tú ya entiendo. O sea, que nunca le volviste a decir a tu hermana que necesitabas. No. Porque no la necesitabas. No. Pues tu hermana se quedó pensando que sí la necesitabas. Y se siente mal porque tú te fuiste a esa dimensión sin mencionárselo. Mientras yo tomo café, aclara eso con tu hermanita. Oye, Tavo. Eh. Es que yo le digo Tavo a los Rafa. Rafa, ¿quieres abrazar a tu hermanita? ¿Te ayudo? Ándale. Abrácha a esa sonbambica. Y mientras ustedes dos se ponen al día, se cuentan todas las cuitas que les faltó, yo tomo café. Ya, ya, me dice que está bien. Estoy bien. Rafael, antes de despedirte de tu hermanita, ¿qué más le quieres decir? ¿O qué le quieres aconsejar? Que le demuestre amor a mamá. Que le demuestre amor a mamá. Rafael, ¿estás en la luz? Sí. Entonces te va a encargar de eso. Necesitamos encontrar por qué tu hermanita no demostraba afecto. Necesitamos entender qué fue lo que sucedió. Ayúdanos con eso. Porque mi papá fue siempre muy duro. Mi papá fue siempre muy duro. Rafael, ¿tu papá ya murió? Ya. ¿Sería posible que nos pongas en contacto con él para dialogar? Ay, no sé. Está enojada, está enojada Alicia con él. Sí. Sí. ¿Qué le aconsejas a tu hermana para perdonar a tu papá? Que entienda que así era papá, que no podía demostrar el amor. Que entienda que así era papá y no podía demostrar el amor. Entonces, ayúdanos con eso, Rafael. Ayúdanos a abrirle el entendimiento a tu hermanita. Ábrele el corazón también. Rafael, ¿Gustavo está ahí? No. No está. ¿Quién está ahí? Rafael. ¿Está la abuela? ¿El abuelo? El abuelo. Pásame el abuelo. ¿Cómo se llama? Rafael también. Rafael, abuelo. Abuelo, buenos días. Estamos aquí con tu nieta Hilda. ¿Qué consejo le quieres dar? Que demuestre más amor. Que no se guarde, que no se reprima. Abuelo, entendiendo que tus genes están en tu nieta, ¿nos ayudas con eso? Sí. Háganle pues, abuelo, encárguese de volver a activar los sentimientos, el amor en su nieta. Que a partir de hoy sea la más afectuosa, la más querendona de todas. ¿Listo? Sí. Abuelo, a todo el que llega a saludar a Hilda le hago dos preguntas. ¿Tú nieta es fea o es linda? Es linda. Pues dígaselo, abuelo, dígaselo, que a ella le va a gustar. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Entonces también diga a su abuelo. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta? Trabajadora. Muy dedicada. Es amorosa con sus hijos. Abuelo, antes de despedirnos, voy a mirar lo que escribí con tu nieta a ver cómo nos ayudas. Tenía resentimientos con mi esposo. ¿Eso ya quedó sanado? Una parte. Entonces ayúdame con el resto, abuelo. Tú eres hombre, igual que yo, igual que el esposo de tu nieta. Entonces ayúdanos a corregir eso, abuelo. Limpia lo que haya que limpiar. Sana lo que haya que sanar. Aplique el bálsamo mágico sanador donde sea indispensable. Pero necesitamos que tu nieta quede hoy cero. Cero miedos, cero tristezas, cero enojos, cero angustias, cero complejos. Me dice, le voy a quitar lo soberbia y lo impositiva. Entonces abuelo, retírele también eso. Cero soberbia, cero impositiva. Pensé en mi padre que se me vino a pedir perdón. Vino mi padre a pedirme perdón. Vino a pedirte perdón. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo. Yo también le tengo que pedir perdón porque no lo comprendía. Ay, si no tenías esa facultad de comprensión. ¿Cómo así? Uno pide perdón es por un acto alevoso, premeditado, con sentimientos negativos. Y usted misma me dijo, no era capaz de comprenderlo. Entonces, ¿cómo le va a pedir perdón por algo que usted no fue capaz? Es como los niños pedirle perdón en la escuela a la profe porque no fueron capaces de entender. Profe, nos perdona. No, señorita, yo no voy a pedir perdón por eso. Me estoy reconciliando con mi padre. Maravilloso, mientras tú te reconcilias, yo tomo un café. Le estoy agradeciendo todo lo que hizo por nosotros porque hizo mucho. Siempre se limitó por darnos todo a nosotros. Y ahora lo que me dejó de estar y a mi sobrina es sanar la relación con su mamá, que es mi hermana. Que no sé por qué la... Le tengo tanto... ¿Tenía? Con mi hermana no sé qué traigo ahí. Déjame hablar un momento con ella. Dolores, buenos días. ¿Tú eres hermana de Isla? Sí. ¿Eres mayor o menor? Mayor. Cuéntame, ¿cómo fue la relación con tu hermanita? Mala siempre estaba enojada. ¿Tu hermanita o tú? Yo. ¿Y por qué Dolores estaba enojada? Cuéntame. ¿Quién sabe? O sea, por el nombre. Es que ese nombre duele mucho. Imagínate, si uno siente dolores sin tener dolores, ahora usted que tiene dolores, con mayor razón. Entonces, ¿quieres que tu hermanita te perdone por haber tenido dolores? Siempre se enojaba conmigo. Mi hermana Lola siempre se enojaba conmigo. Siempre le molestaba que yo platicara con otra hermana. Siempre estaba enojada, ella. ¿O sea que era así? Sí. Ah, era así. Ahí no hay nada que cambiar. Era así. México es así. ¿Cómo la vamos a cambiar? Claro, esta cantera era más grande, pero le regalaron una tajada súper grande a los gringos. Pero México es así. Hay ni nada que hacer. ¿O usted cree que puede cambiar a México? No. No, yo pienso lo mismo. No la ha podido cambiar, Obrador, lo va a cambiar usted. No. Entonces, conclusión, perdónanos a dolores por no saber de México. Ella que va a saber de eso. ¿La perdonamos? Sí. Perdenemos a dolores por no saber de México. Listo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaba México? Un río. Es un río. ¿Usted sabe qué río? ¿Dónde estaba México? Exacto. El río grande. Allá en el río grande, allá donde nada va, había una rancherita que alegremente me decía, te quieres meter tú también. Y yo alegremente me metía. Esa canción es famosa, la canción del río grande. Entonces, coloca un río bien bonito. Y usted sabe que río significa reír. Yo río, tú ríes, todos reímos. Entonces, coloca bastante risa ya que estás en el río. ¿Cómo quedó? Bien. Ah, no, espectacular. Espectacular. Entonces, ¿qué? Nos metemos al río también con doloritas. A ver si quiere. Ah, pues ándele, pues pregúntele. ¿Listo? Ah, no, súper espectacular. Entonces, ahora que ya te sientes tan bien, vamos a otro momento con el abuelo. Abuelo, vamos al punto inicial, el que tiene que ver con Iván. ¿Ya se quedó sanado? Más o menos. Ya, casi, ya casi. No, abuelo, aquí en México no aceptamos nada más o menos, o es bueno o nada. Entonces, abuelo, mientras yo sigo tomando café, usted déme su nieta como nueva. ¿A usted se le olvidó que su nieta ya quiere subir la líbido, abuelo? ¿A usted ya se le olvidó que su nieta nos dijo que quería aumentar los encuentros románticos, eróticos con Iván? No, eso necesitamos dejarlo sano, abuelo. ¡A un esposo románticos con большое giro! ¡A un esposo romántico! yo le pido ayuda a mi abuelo y inmediatamente dejó de temblar mi cuerpo ya dejó de temblar mi cuerpo super dale las gracias al abuelo gracias abuelo Rafa, ayuda tú también al abuelo porque así terminan más rápido necesitamos sanar y resanar todo hoy en tu hermana necesitamos que tu hermana quede lista para la acción nocturna usted me entiende ¿lista? bueno Rafa y abuelo Rafael parece que ya terminamos por lo menos en la lista que hice con Hilda a ver voy a repasar quiero ser más comprensiva ¿ya eso quedó listo? y quiero ser más amable ¿quedó listo? tenía miedo a salir adelante ¿qué estaba causando eso? siempre quiere más ella siempre quiere más entonces ¿qué hacemos ahí? que disfrute lo que tiene porque es que hay mucha gente que no disfruta el 90% que tiene por estar sufriendo por el 10% que dice que le falta entonces es mejor sufrir por lo que es mejor gozar por lo que tengo que sufrir por lo que me falta ¿listo? punto siguiente enojos ¿ya salieron todos? pánico al agua ¿en qué momento de la vida actual o anterior se originó eso? fue anterior fue en una vida anterior ¿vamos hasta allá? sí entonces ¿listo? ¿vamos hasta allá? para entender qué sucedió y observa si eras hombre o mujer ¿mujer? era mujer ¿joven o vieja? como de 40 como de 40 años ¿vivías en el campo o en alguna ciudad? en el campo vivía en el campo ¿eras feliz? sí estoy vestida de blanco con azul vestía de blanco con azul ¿y qué nacionalidad tenías allí? era yo muy blanca pero no sé era blanca delgada alta me cubría la cabeza con lo blanco con una manta blanca y un vestido una falda azul ¿qué año era más o menos? como 1400 algo 1409 me viene a la cabeza año 1409 ¿el idioma que hablas allí es el mismo que yo estoy utilizando o es diferente? no sé no no sé vamos a un momento en el que estés hablando con alguien no sé me veo en un mercado pero no sé pon atención a lo que hablan allí en el mercado y observa si es español no no es español pero no es inglés ni es francés no sé para no sé conocimiento de todos los que estamos aquí repite algo que estén diciendo allí en el mercado habla cualquier cosa en tu dialecto eso que viene a tu mente digo foliger me viene la palabra foliger no lo analices simplemente repítelo todo no lo traduzcas repite lo que dijiste no 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 me veo en el mercado que me están vendiendo cosas pero no están baratas o caras observa cómo pagas eso que te están ofreciendo con qué sí bueno una moneda me veo como en las películas esas que mercado con animales casados o verduras sobre puestos pobremente pero no tu salud allí es buena sí con quién vives me vino a la mente con mis hijos pero pero lo analices es lo que te viene a tu mente con mis hijos vives con tus hijos y mi esposo ahora avanza un poco más en esa vida a ver qué sucede es que eso lo he visto en mis sueños que estamos en la orilla de algo y veo como viene creciendo el agua y sé que va a llegar y va a llegar esto como en como que hay bardas grises alrededor como si estuviera yo en un castillo viéndolo subida en un castillo y veo que va creciendo viene el agua creciendo 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 y yo sé que vamos a morir listo esperemos ese momento porque al final no vas a morir lo que muere es el cuerpo yo nada más me veo contemplando que viene el agua creciendo vives a la orilla de algún lago o el mar es que es raro porque siento que vivo como en un bosque pero finalmente me veo como en un castillo y veo como crece el agua perfecto en los bosques hay castillos en algunos y también hay crecientes o represas de agua que causan grandes daños sí y yo estoy tranquila o sea finalmente estoy tranquila sé que vamos a morir y estoy tranquila listo vamos a ese momento perfecto y observa si te desprendes fácil de ese cuerpo pues no observo nada pero siento que sí perfecto vas hacia una luz o ya estás en la luz hacia la luz hacia la luz si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos que debías aprender allí disfrutar a mis hijos debí aprender a disfrutar a mis hijos tiene que ver con un punto que yo le dije y ella me dijo no pero tiene que ver con eso en la vida actual mejorar la relación con los hijos disfrutarlos yo hago una pregunta pero a Hilda en la vida actual disfrutas a tus hijos sí pero les exijo crees que ahora ya puedes cambiar entonces programalo en tu pantalla mental a partir de hoy voy a cambiar con mis hijos a partir de hoy voy a premiarlos por los aciertos y procurar no castigarlos por los errores ahora desde esa dimensión de luz ¿qué consejo le quieres enviar a Hilda en la vida actual? que trate de no abarcar todo que trate de no abarcar todo que se apoye en los demás que se apoye en los demás entonces grábale eso en su mente y en su corazón apóyate en los demás abraza más expresa más el cariño ¿listo? bueno ahora sí déjame otra vez con Rafa tu hermano Rafa llegó el momento de despedirnos ¿qué le quieres decir a tu hermanita? que esté tranquila que todo se va a solucionar siempre que esté tranquila que todo tiene solución siempre entonces despídete de ella y a ti abuelo te tengo trabajo que seas tú el que te encargue de despertar a tu nieta ¿lo haces? entonces mientras yo como café despierta a tu nieta bien feliz súper contenta llena de happiness por todo de body ¿listo? hágale pez ¿sí? ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en este sillón? ¿Como una hora? Una hora. ¿Y qué sensación tienes? Como que... Como que estás en otra dimensión. Estás, pero no al 100% aquí. Estoy aquí, pero no al 100%. Como que tengo energía así. Emocionalmente, ¿cómo te sientes? Más tranquila. ¿Qué diferencia notas con la Hilda de este momento y la de hace dos horas? Menos enojo. ¿Menos? ¿Menos? ¿O sin enojo? Porque si es menos, algo nos falta. Mi abuelo decía, si hay menos enojo, es porque todavía hay enojo. Busca bien. ¿Con quién tienes? No, un momento que estamos en enojo. ¿Con quién tiene enojo? Pues tenía enojo. Tenía. Ah, que claro tenía. Tenía, sí, sí. Tenía enojo conmigo misma, con mi marido. Y ahora, ¿qué sientes conmigo misma y con mi marido? Más comprensión. Ya siento más comprensión. ¿Qué otra diferencia notas? Pues más disposición a disfrutar las cosas. Ya tengo más disposición a disfrutar las cosas. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que tienen disposición de disfrutar las cosas. ¿Permites compartir la experiencia? Ay, si me puedes pixelar mejor. La pixelíamos. No se preocupe. Dios no se mueva que la vamos a pixelar. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita. Que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado. Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos. A que sigan en YouTube todos los videos. Que le den like. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México. Impartiendo cursos y terapias. Y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto. En este caso, yo, Erika Ortiz. Estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052-984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio, aureliomejía.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube, hipnosis y sanaciones. Entonces, nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana y de otro lugar del mundo. Estamos en la ciudad de Ojus, en Dinamarca, Europa. Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio. Será en México, Estados Unidos. Ahí podéis visitar la página web. Sobre todo en lo que es la agenda o cursos. Además de la sección de videos en el canal de YouTube. Pero os invitamos a que participéis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades. Hay cursos, el curso básico, que es el de tres días. O el curso intensivo y práctico, que es el de cuatro días. Estáis invitados a hacer el seguimiento. Invitar a personas que les pueda interesar. Y os esperamos. Hasta pronto. Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés, Ojus, ahí lo tienen. Despedimos hoy desde Ojus, Dinamarca. Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España. Y la semana entrante estará en Nantes, Francia. También allí impartiendo un taller y consultas.